Ni un centavo más en renta. Hola, mi nombre es Armando Rodríguez de Innovation Group. Estoy aquí con mi familia y queremos ayudarlo. Sí queremos ayudarlo. Esta tremenda oportunidad de hacerte de un hogar nuevo con tan solo mil dólares y el builder te va a estar pagando hasta ocho mil dólares en gastos de cierre. Adicional a este hogar nuevo te va a estar incluyendo lavadora, secadora, nevera, estufa, microondas, todos los blinds en todas las ventanas, abanico en todos los cuartos, el garage open, el televisor de 50 pulgadas. Esta es tremenda oportunidad. Así que llama ahora para poderte ayudar al 407-852-7777 donde no tienes nada que perder y mucho que ganar. 407-852-7777 para que no tengas que pagar ni un centavo más en renta. Eso es. Hay testimonio. Yo sé que tú tienes testimonio de las personas que han comprado con nosotros, con el grupo de Innovation Group. Esos testimonios, las personas a veces dicen, ok, hay testimonio, pero ¿dónde los puedo ver? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿No puedes hablar un poquito acerca de eso? Seguro que sí. Mira, es bien fácil. Todo lo que tienes que ir a la página del website de nosotros, que es el 407-852-7777.com y ahí vas a la parte que dice testimonio y vas a poder ver las fotos de las familias, de cientos y cientos de familias que se unieron al grupo de ni un centavo más en renta, donde hoy día no están pagando renta. Eso es su propiedad de ellos. Aprovecharon esta tremenda oportunidad y se hicieron de su hogar nuevo y ya no están pagando más renta. Se hicieron dueños de sus hogares, como lo hay en diferentes sitios que vas a estar viendo ahora en pantalla, que hemos tenido propiedades que lo hemos desde en Kisibi, en Orlando, tanto como en St. Cloud, en Davenport, en City, Dundee, Lakeland, en Claremont, Groupland, D-Land, Aposca, Sanford, en fin, hay diferentes áreas, diferentes lugares, porque nosotros vendemos en cantidades con diferentes builders en diferentes áreas. Eso no es una sola área específica, pero con cada builder es diferente. Por ejemplo, hay unos builders que te incluyen ciertas cosas, hay otros builders que te incluyen otras. Por eso es que es importante que nos llames para poder orientarte y decirte, una vez te precalifiquemos, decirte, pues mira, calificas hasta tal cantidad para esta ubicación, ya sea en el norte, el sur, el este, el oeste de la central Florida, vamos a poder ponerte en uno de esos hogares nuevos con los builders en el área que tú más quieras. Y de hecho, te vamos a estar entregando, que yo lo hago con todos los hogares nuevos, te vamos a estar entregando el televisor de 50 pulgadas, todos los abanicos en todos los cuartos, el Garage Europe, que nosotros lo vamos a estar dando nosotros el día del cierre, como hemos hecho en los testimonios, que te entregamos la llave, le entregamos, y ahí vemos que la familia cuando reciben su llave, más de la alegría que tienen, que tiene su hogar nuevo, que tiene todo incluido ya, tiene su televisor, tiene todo, y no van a tener que pagar ni un centavo más en renta en estos hogares nuevos, que lo pueden hacer en diferentes áreas, diferentes lugares, al gusto de ellos, como ellos quieran, al estilo, porque eso es lo bueno del hogar, cuando usted hace de un hogar nuevo, que eres dueño, es tuyo, tú le escogiste al gusto tuyo, tú escogiste los colores que querías, tú escogiste el modelo que tú querías, el lote que querías, si lo querías de esquina, si lo querías lago en la parte de atrás, o sea, dónde lo querías, todo esto lo vas a escoger, tú tienes el beneficio de decidir dónde lo quieres y cómo lo quieres según tu calificación, y así mismo los colores que quieras en el hogar nuevo, si quieres el qué tal, de qué color lo quieres, el granito de qué color lo quieres, el tope de cómo lo quieres, todo eso va a ser al gusto tuyo, así que para ayudarte en esto, hay algo que tú tienes que hacer, yo no lo puedo hacer por ti, tú lo tienes que hacer solo, y es fácil, llama ahora al 407-852-7777, donde no tienes nada que perder y mucho que ganar, 407-852-7777, para que no tengas que pagar ni un centavo más en... ¡Renta!